Baja sin parar, y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar ¡Vámonos arriba! Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si a ellos le apetece, a mí me van a ocurrir Bajo el mar, apládanle a Michelle Bajo el mar, nadie nos fría, ni nos cocina